¿Qué pasa? No te lo puedo decir. Alí, no me asustes. Es que es muy fuerte. Vamos, tranquila, con calma. Creo que he matado a un tío. No te rías, Rodri, que va en serio. ¿Pero qué dices? Que hemos dado más sin Tinder y como sabía que no ibas a estar en casa, pues nada, me lo he traído a lo loco y me lo he cargado. Pero, ¿hacía a propósito? No sé, Rodri, no sé. ¿Y dónde está? ¿No me jodas? No me jodas, Eli. Ya sabía yo que no te lo ibas a tomar bien. ¿Pero cómo? ¿Cómo ha pasado? No sé, Rodri, ha pasado y punto. Bueno, vale. Tenemos que ver qué hacemos con el cuerpo. Sí, con los otros. Sí, sí, déjame que piense. ¿Pero qué otros? Uf, no veas qué movida. ¿Elisa? Van siete ya. Los tengo ahí en el armario. Los contacto por Tinder, los invito a casa y cuando estamos ahí y dale que te pego, pues nada, que me los cargo. ¿Pero cómo? Pues no sé, Rodri. A uno lo estrangulo, a otro lo apuñalo, a otro el otro día le reventé los ojos. Un poco aleatorio, como a un juego de trono. Pero, ¿pero por qué, Eli? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás matando gente? Si tú nunca has sido de matar gente. Es que últimamente me da como un toc, como un impulso raro. Y tengo que pasarlo, Rodri. Y esta es la única manera. Quedar con tíos por Tinder y asesinarlos fríamente. Y una tía también. Eli, es que a lo mejor deberías de valorar tus prioridades, ¿eh? Y si ese toc que tienes, ese impulso que solo se apaga asesinando personas, no es tan grave, a lo mejor deberías de plantearte que puedes vivir con ello, ¿no? No, sí, por poder puedo. Pero tú ya, pues, no sé. ¿A qué te refieres? ¿Con ese di que ese tío esclavado a mí? ¿Y los otros? ¡En la chica también! ¡Uf! La chica la quemada. Rodri. Es que cada vez que te veo me dan unas ganas terribles de follarte y de matarte. Y como no lo hago con alguien que se parece a ti, pues, es que no sé si voy a poder controlarme. ¡Qué palo! Sí. ¿Y... ¿Y... ¿Cada cuánto dices que te pasa? Pues, una semana o así. Déjame tu móvil. ¿Pero qué hace? No le des like a ese porque yo que voto a Vox. ¿Tú me quieres ver vivo, Olí? ¿Tú quieres que yo viva? Sí. Pues a este, super like, que tiene mi nariz. No le duro. No! No le duro. ¡Gracias!